Bienvenidos muchachos, que tal? Que no daban un varo por mi, pero ya estamos en semifinales, echamos al Atlas y ahora nos enfrentamos a la pandilla rayada, si? Al Monterrey, líder general de la competencia, recuerden que estamos haciendo el clausura 2020 en FIFA 20, en lo que nos regresan la liga si es que algún día regresa Pero mientras, cuídense mucho, lávense las manos y quédense en su casa La otra semifinal de este torneo es América Tigres, puede ponerse muy interesante esto, ya lo está, Regios contra Capitalinos Y vamos a ver quienes califican a la final, por lo pronto a nosotros nos toca recibir el partido de ida en el Estadio Azteca Así que no le demos más vueltas y vamos a enfrentarnos a los rayados Pues aquí estamos, todo listo ya, recordemos que la posición en la tabla favorece a rayados, ese es el segundo criterio de desempate Porque el primero es el gol de visitante, así que buscaremos ganar y no recibir gol como prioridad en este partido, vámonos Rayados robó la fase regular, pero eso no nos intimida, andamos agrandadísimos A ver, buen centro, re centro, oh, uy, uy, uy Eso, 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 no falles, no falles, palo, palo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, Orbediosa al palo Sigue, sigue Oh, muy larga Tuve la primera con Orbediosa al palo Uh, contraataque letal, no No, 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 uy, al palo, Funes Mori, nos salvamos A ver, Alvarado de derecha Ufa, medio tiempo, medio tiempo, medio tiempo, 0-0, bastante parejo Hemos tenido alguna clara nosotros y por ahí ellos otra, se mantiene el 0-0, vámonos Vamos, mueve la pandilla, tengo que pegarle más a portería No falles, Cabeci Crack Vamos Empezando el segundo tiempo, el primero La asistencia fue de Yoshi Para Cabeci Gol, a la bolsa, vamos Eso, súbete a la moto, Elías, súbete a la moto, Elías Ahí tienes a Hamilton, ahí tienes a Hamilton Pégale, Hamilton, pégale, Hamilton Ufa Lo achiscó muy bien el trapo, eh Pero aún así tenía que haberla marcado Ahí me entregué, ahí me entregué Ahí está, mi portero, mi capitán, tranquilo Parece que el técnico va a hacer un cambio Dominguez Pase bastante peligroso No falles, Milton Oh, no Oh, qué mal, qué fallón anda el Milton, carajo Lo voy a exhibir, ni modo, se va, carajo Y entra Santiago para los últimos minutos Arriba Otra vez el trapito en el remate de Igor ¿Quién le ayuda? Eso Eso A ver, busca Elías Un buen centro, Elías Véntela Oh, no puede ser, no puede ser, no puede ser Alvarado, no puede ser Los estoy dejando vivir, eh Los estoy dejando vivir Y eso nos puede pesar Tremendamente Pégale, Yoshi Pégale Oh No puede ser ¿Dónde fue a estrellarse ese balón? No puede ser Los dejamos ir vivísimos, eh Victoria por la mínima El rey del 1-0 Lo ha vuelto a hacer Pero teníamos para matarlos Esperemos que no pese esto en la vuelta Esperemos que no Vamos a confiar, muchachos Vamos a confiar Nos vemos en la vuelta Bueno, muchachos Pues aquí estamos Después de ganar solamente 1-0 El partido de ida Tuvimos para matarlo Pero no fue así Desperdiciamos varias Y bueno, ya ni lamentarse es bueno Como está la otra semifinal El partido de ida Lo ganó Tigres 3-0 Así que tiene contra las cuerdas Alame Y bueno, faltan las vueltas Yo con mínima ventaja Y de momento La final sería Tigres Cruz Azul Pero Calma, chavos Que hay que jugar la vuelta Y para eso Tenemos que visitar El gigante de acero Así que Acompáñenme Bueno, pues todo listo Aquí estamos ya Recordemos que Monterrey tiene la ventaja De la posición en la tabla Ese es el segundo criterio De desempate El primero es el gol De visitante Así que O mantenemos la puerta A cero O de preferencia Marcamos uno Que les obligaría A hacer tres a ellos Así como le hicimos Contra el Atlas ¿Para qué los hago bolas? Pero ¿A qué jugaremos? ¿A buscar ampliar? ¿O aguantar la ventaja? Ya lo decidiremos En este momento Uy, mi portero Mi capitán Saca de ahí Fuera de lugar 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 Sí No manches No manches Vamos a Bajar de las revoluciones A esto Porque empezamos Eso Ponla en el suelo Ponla en el suelo Eso A ver Ahí No falles Milton Toma 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 Apareció El Milton Caraglio El Milton Caraglio Toma Qué bien Cabecidios Lo dejó solo Y el Milton Ahora sí No perdonó Venga muchachos Lo ganamos Nos tienen que hacer tres ahora Vamos, vamos, vamos Al super líder Al poderoso Monterrey Que robó el torno regular Lo tenemos contra las cuerdas Eso Eso Vamos a tocar Vamos ganando Los que tienen que Hacer ahora Por marcar gol Son ellos Ahí güey A ver Cata Perfecto Extraordinaria Barrida Y además es nuestra Ojo 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 Y se salvaron Del segundo Medio tiempo Medio tiempo Medio tiempo Chavos Tenemos el pase A la final En las manos No la vamos a regar No la vamos a regar Así Sin cambios Que lo estamos haciendo bien Uy Marito Empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo Parón del juego Es un cambio Vamos de este cambio Que ya veremos Como les hago Oh Que bien se están juntando Que bien se están juntando Mete el Alvarado Que manera de combinarse De cabecidios Con Caraglio Y terminar cediendo Para Alvarado Que de frente a Barobero No perdonó 0-2 3-0 Global Bye bye Rayados Bye bye A ver Cata Saca un buen centro Por favor Si Muy bueno Muy bueno Muy bueno Uy 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 Siempre me regalo En esas Oh Pítalo ya Profe Pítalo ya Profe Pítalo ya Profe Pítalo ya Pítalo ya Profe Pítalo ya Pítalo ya Profe Pítalo ya Pítalo profe Si Final del partido Final del partido Estamos en la final Si Adiós El super líder Bye Pero Que nos está pasando Estamos hechos unas fieras Para la eliminación directa Estamos en la final Contra quien será Contra los Tigres Contra el América Lo averiguaremos En el capítulo final De esta serie De FIFA 2020 Con la máquina Así que Los veo En un par de días Con la gran final Muchachos La ganaré La perderé Ya veremos Mientras tanto Pásenla chido Disfruten la vida Quédense en su casa Y que vive el fútbol Hasta muy pronto Bye Chau 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 Chau